Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, estamos en un nuevo vídeo Hoy vamos a analizar este nuevo proyecto y vamos a realizar una inversión Para que veáis cuánto se gana en este nuevo juego NFT Que ya tiene su token activo, se llama PanicApe Antes de nada deciros que ya di el resultado de los 20 dólares de los vídeos anteriores Lo tenéis en el Telegram, ¿vale? Pero he creado un nuevo Telegram que simplemente para el nuevo sorteo Tenéis que meteros a ese Telegram, tenéis que dejar un like, un comentario y suscribirte Y estarás participando Deciros que en este nuevo Telegram, aquí en la comunidad CryptoGery Es simplemente un Telegram de anuncios Donde voy a poner todos los tokens que van saliendo nuevos para invertir NFTs y todo, porque hay muchos vídeos que no puedo realizar en el canal Y que aquí los voy a poner directamente para que vosotros recibáis esa información, ¿vale? Lo tenéis aquí, se llama comunidad CryptoGery Y luego aparte tenéis mi canal de Telegram D Que son más de 12.500 miembros Que tenéis el apartado de cripto Donde podemos hablar y luego productos de Pandava y etcétera, ¿vale? Así que lo tenéis abajo en la descripción Ese nuevo canal de noticias Donde os informaré absolutamente de todo De los vídeos que vaya subiendo como este de PanicApe Y también de un montón de nuevos inversores De nuevos launch pools Absolutamente de todo Hablando del proyecto, gente Deciros que es un proyecto que ya está activo con su token Como veis, el día, pues básicamente, 29 de marzo ya lanzó Y actualmente a día 6 de abril Como veis, ya va por aquí O sea, ha pegado un pumpeo impresionante Y la verdad es que tiene fuerza para seguir subiendo Evidentemente esto no es consejo de inversión Pero a mí me parece que es un buen proyecto Que te está haciendo las cosas bien Que llevo seguimiento desde hace tiempo Y que la verdad es que me está gustando Y por eso hoy voy a realizar mi inversión Dentro del proyecto, ¿vale? Como veis, tiene una market cap Bastante bajo de 4,4 millones Así que eso puede reventar muchísimo Sabéis, juegos como Axie Infinity O como otra clase de juegos Que, vamos, tiene una cabeza gigante Tal vez este juego no llega tanto O tal vez sí Pero, porque al final es un juego bastante simple Que ahora vais a ver, ¿vale? Antes de nada, evidentemente Yo siempre miro redes sociales Les sigo Mirar siempre la comunidad que hay detrás Si tienen seguidores Las visitas que van teniendo Si van publicando Todo eso es súper importante El white paper hay que leerse, evidentemente Porque hay que analizar realmente bien Pues cómo va todo el tema de NFTs Que ahora mismo vamos a comprar Y que os voy a explicar absolutamente todo Así que vamos a ello, ¿vale? Tenéis que tener, básicamente, pues Vuestro billetera Metamask o lo de queráis Porque está en la red de BEP20, ¿vale? Como veis, o BitGet Wallet O Metamask o lo de queráis Yo en mi caso Metamask Y es en la red de BEP20, ¿vale? Directamente os conectáis Y os preguntará, ¿vale? Porque yo ya estoy en la red de BEP20 Y simplemente vamos a hacer lo típico De conectaros y estar en la red de Smart Chain, ¿vale? Así que, bueno, ya una vez dentro Estamos dentro del proyecto Y básicamente, ¿en qué consiste el proyecto? Simplemente aquí en Factory Que es donde creamos los NFTs Tú puedes entrar al proyecto Desde 0,0001 BNB ¿Qué es eso? Pues muy poco Si lo ponemos por aquí Ponemos 0,0001 BNB Puedes entrar desde 58 céntimos A este proyecto, ¿vale? Ni más ni menos Simplemente deciros Que lo que tenéis que hacer Es, pues simplemente Y poner aquí la cantidad Y desde esta cantidad Podéis entrar al proyecto Este es el balance que yo tengo En BNB Que es 0,11 Pero voy a hacer Voy a realizar una inversión De 50 dólares, ¿vale? La inversión de 50 dólares Sería, en todo caso Serían 0,086 BNB, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer Es irnos aquí Y realizamos la inversión Que esto es lo que yo Voy a comprar del NFT Ese va a ser mi NFT Con ese valor De 0,086, ¿vale? Según el valor que vosotros compréis Si vosotros le metéis al NFT Un, imaginaos, un BNB Pues vuestro NFT Va a ser de valor de un NFT, ¿vale? ¿Me entendéis? Según el NFT que compréis Al precio que vosotros queráis comprar Básicamente tenéis ese NFT Con ese valor ¿Y por qué consiste esto? Porque tú con el NFT Que vayas a comprar Aquí te va a ir generando Una cantidad de PAPE Es como un staking, ¿vale? Tú tienes tu BNB Que directamente Te está generando Diario, ¿vale? Te está generando entre 1 1,9, ¿vale? Entre 1% Y 1,9% Del BNB que tú tienes ahí Te lo está generando En la moneda de PAPE ¿Qué tiene de bueno esto? Básicamente Que la moneda de PAPE Te la está generando Ese 1, 1,9% A final es como si tuvieses Pues en staking tu BNB, ¿vale? Tú lo tienes ahí parado Tu BNB Y el juego te está generando Directamente los tokens ¿Qué tiene de bueno esto? Que el token puede subir Tal vez tú estás generando Ese porcentaje aquí Imaginaos que la gente Que ha generado aquí Un 1% Pero después Ese 1% Que imaginaos que se ha generado 100 tokens Pues directamente Este token Luego ha subido hasta aquí Entonces esos tokens También se han multiplicado Puede pasar a la inversa También puede pasar Que se haga aquí Y esto vaya bajando Pero también puede haber rebotes Hacia arriba Y puede subir Y yo, ya te digo Confío en el proyecto Evidentemente no es consejo de inversión Pero así es como funciona Este proyecto, ¿vale? Como veis En la pool balance Básicamente Todo lo que hay destaqueado Hay 71 BNBs Que eso pues Al final Puede ser bastante dinero Sabéis que está a 500 dólares Hay más de 41.000 dólares Dentro de la pool Así que hay muchísimo dinero En la pool Y eso da mucha confianza Y nada Y aquí simplemente Vamos a ver como funciona Primero esto del NFT Porque ahora os diré Como funciona Lo de los cofres ¿Vale? Directamente compramos esto ¿Vale? ¿Vale? El mínimo es 0.001 ¿Vale? Pues yo tengo bastante más Vale, voy a poner 0.086 Que es el que yo quiero Tenéis que ponerlo con el punto ¿Vale? Importante Si lo ponéis coma No funciona Tenéis que poner punto Y nada Simplemente realizamos la inversión ¿No? Como veis aquí 50,26 céntimos Con la Pues básicamente Pues con el pequeño fee Que siempre hay Y es muy bajo Al final Para el Smart Chain Son céntimos Y directamente Estamos comprando El NFT Dentro del proyecto ¿Vale? Si queréis Acelerar esa transacción Se puede acelerar Y ya te Mint Saces ¿Vale? Directamente Ya está generado Ahí está Los 50 dólares Y ya tenemos Nuestro NFT ¿Vale? Directamente Ahora vais a ver Ahí está Ya lo tenemos Y tenemos aquí Nuestro Como veis Ya me ha generado Pape Como veis Yo ya estoy generando Por aquí Y esto yo lo puedo ir Reclamando Y en este caso Evidentemente No voy a reclamar esto Porque es muy poco Si sería Yo voy a comprar Un fee muy muy pequeño Así que lo que tenéis que hacer Es cuando ya tengáis aquí Una cantidad considerable De Pape Que es la criptomoneda Directamente La podréis vender Aquí en PancakeSwap ¿Vale? Simplemente Reclamáis ¿Vale? Lo que va generando Diariamente Ese 1 1,9% Y directamente Lo reclamáis Y una vez reclamado Pues aquí En PancakeSwap Ya estará en vuestra Wallet de Metamask Y con vuestra Wallet de Metamask La conectáis a PancakeSwap Evidentemente Y simplemente Aceptamos por aquí Y aquí pondríamos La cantidad que tengamos Nosotros de De Pape Y directamente La canjeamos ¿Vale? Al revés Sería por aquí Pam Y la canjeamos Por BNB O por lo que nosotros queramos Así que Bastante sencillo Como veis Y ahora os voy a explicar El tema de los cofres Pero antes Os voy a decir Una pequeña cosita Que al pasar 35 días Que esto lo pone aquí En el white paper Por eso es importante Saberlo Tú puedes Destrozar ¿Vale? Tú puedes destrozar Puedes destruir Tu NFT Y te van a devolver Todos los 50 dólares Que a mí En mi caso Me han costado Imaginaos que tú Has invertido Un BNB O has invertido 100 dólares O lo que sea Pues tú básicamente Recuperas esos dólares Pero tienen que pasar 35 dólares O sea 35 días Así que 35 días mínimo Va a estar destaqueado Ese dinero de BNB Que es el tiempo De riesgo Que tú tienes De que el proyecto Bueno Pueda morir O lo que sea Pero el proyecto Ha tenido Ha empezado Muy muy pronto Así que Eso es buen momento Para empezar Cuando acaba de empezar Luego ya Pues si va subiendo De lujo ¿Vale? Que eso es lo importante Que es lo que queremos Evidentemente Entonces Pues bueno Importante Y aquí tenemos También Como directamente Podemos con Las box Tenemos Directamente Nueve NFTs Items Que esto va evolucionando También los podemos Vender Y conseguir Incluso hasta 3 dólares Que esto ya Lo voy explicando Pero básicamente Así como funciona El tema del NFT Vamos a ir consiguiendo Por aquí Poco a poco Nuestro Pave Y también Este NFT A los 35 días Yo lo puedo Vender Y recuperar mi dinero Y aparte Todo lo que yo he generado Con el claim ¿Vale? Con todo el Pave Así que bueno Abrimos aquí el cofre Porque como veis Nos ha tocado Un cubo Que nos da Un 0,1% Diario extra Así que bastante bien Y como veis Hay niveles Esos niveles También se explican Por aquí Que básicamente Pues te pueden ir tocando De un nivel a otro Como veis Niveles 2 De nivel 20 Niveles 2 De NFT Y este es todo El tema de oportunidades ¿Vale? Así que bueno Eso ya lo iremos viendo Básicamente Si queréis Otro vídeo También explicando Como va mi Pave Como va funcionando También decídmelo En los comentarios Y lo tendréis Importante también El referido Si tenéis referidos Con vuestro propio referido Tendréis también Una cantidad de BNB Así que si os hacéis Con mi link Se agradece mucho No os lo digo Para que lo hagáis Pero si lo hacéis Pues bueno Si alguno lo hace Con mi link De abajo en la descripción Se agradece ¿Vale? Luego tenemos aquí ya El NFT ¿Vale? Y aquí donde pondremos Los ítems ¿Vale? Aquí como veis Select items ¿Vale? Pero en este caso Pues no puedo ponerlo Básicamente Ahora ya está aquí Daily 8 El 1% Esto es lo que me va a generar Y aquí tenemos el contador De los 34 días Como veis En 34 días Básicamente Yo ya puedo reclamar Esos 50 dólares Y aquí tenemos Como veis Este ítem Que ahora mismo Pues tengo ahí Ese 0,1% Cantidad 1 ¿Vale? Aquí pues bueno También podemos ir Como veis Pam Lo pones Y te pones Ya la cantidad Ya no tengo más Pero a este sí Ya tengo ahí Ese 0,1% Que ya tengo En vez de 1 Ahora mismo me está generando 1,1% Directamente Así que bastante bueno Y luego aquí Pues bueno Como veis La cantidad Va subiendo Como veis Momento a momento Va subiendo Este claim Ya tengo 0,12% Que evidentemente Eso no es nada Evidentemente Pero Imaginaos 0,12% Ahora mismo Eso no es absolutamente nada Pero bueno Eso es poco a poco Imaginaros Si esto ¿Cuánto será? Hasta que consigamos 100 Imaginaros Esto ya son Mirad 110 ¿Vale? Son ya 1 dólar con 19 Y eso es lo que me va generando Poco a poco Poco a poco Poco a poco Y esperemos que el token Pues siga subiendo También evidentemente Tú puedes invertir Directamente Solo en el token Tú puedes ser El típico Que quiere invertir En el token Que piensa que va a subir Tú puedes comprar Y oye Si el token sube Está ganando dinero Directamente En el token O sea Como cada uno Evidentemente quiera Aquí simplemente Damos los consejos Y os enseñamos Y eso Pero después Cada uno Tiene que ser Partidario Con su estrategia Y nada Gente Por aquí Por las rewards Que directamente Tenemos dos oportunidades Para abrir Directamente Cofres Todos los días Para conseguir Esos ítems Y eso es importante Porque también Si conseguimos Esos dos NFTs Se puede cambiar Por 0.0005 BNB Que eso también está bien Que se utiliza El lenta Pay ¿Vale? Y bueno Eso nos da Bastante ganancia También gratuitas Directamente Con los ítems Que nos va a dar Ganancia gratuita Así que eso Bastante bien Como se juega O directamente Como ya os he explicado Seleccionar NFT El NFT Hace pues el tema De el Pay Al 1% Puedes subir Hasta el 1,9% Y nada Con los tres Y puedes tener Hasta tres NFT Ítems ¿No? Y luego ya Pues el tema De la oportunidad Del token Que evidentemente Bueno A futuro Si el token Va bien Si el proyecto Va bien Va subiendo El tokenomic Que como veis Pues 2,1 Billions Smart Chain Todo esto 80% Si usas Básicamente El Panic Ape Y te Tiene un retorno Del 20% Usando el Farm También bastante importante Todo esto Que siempre os recomiendo A vosotros Ir leyéndolo Detenidamente Porque al final Es donde se explica El proyecto Importante también Que lo tengo por aquí Anotado Es que tienen Auditoría Totalmente Bien hecha Por Spywolf ¿Vale? Que directamente Como veis Aquí tenemos Directamente Pues el contrato Tenemos aquí Absolutamente todo Tenemos también Como os he comentado De Spywolf Que directamente Pues tiene toda la auditoría Hecha Que siempre da Bastante seguridad Ante el proyecto De que realmente Pues si Que hay alguien Que ha respaldado Que el proyecto Está ahí Que es real Que vamos Que no es un scam Así que eso Muy muy bien Por Spywolf Y directamente Está todo pasado Podemos leer Absolutamente todo No hay demasiada información Pero bueno Ya pues han pagado eso Han tenido que verificar Una empresa externa Que todo está bien Así que todo eso Da bastante seguridad Aquí tenemos todo Respaldado sobre el token Absolutamente todo abierto Para que lo podamos ver Así que si queremos Un proyecto Que nos pueda Básicamente Ganar dinero con él Realizando una poca inversión Aquí tenéis este Nuevo proyecto Aquí tenemos todo el roadmap Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Like, suscripción Se agradece un montón Para más vídeos Al canal Deja tu like Deja tu comentario Os diré Cómo va la inversión En el Telegram Que sabéis que tenéis abajo En la descripción ¿Vale? Directamente aquí Aquí también tenéis El PanicApe oficial ¿Vale? Donde aquí tenéis el Telegram También oficial Del proyecto En el que bueno Pues os invito a unir Si queréis Formar parte de la comunidad Porque eso es muy bueno Para que realmente ver Que hay gente invirtiendo Que hay gente Como veis Alguien acaba de invertir 420 dólares Aquí te dicen Por lo que se está invirtiendo Esto puede ser Que es incluso mío Los 50 dólares Que se han metido Todo esto Importante De que hay gente Entrando al proyecto Y evidentemente eso Y luego Evidentemente aquí Os voy a informar Toda la información De mis vídeos Y de todo Aquí en la comunidad Y de nuevos proyectos Para que estéis informados Y os diré Cómo va esta inversión Lo que estoy ganando Y todo eso Espero que os haya gustado Nuevos vídeos para el canal Deja tu comentario Y todo en el canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao ¡Gracias!